Bueno, una edición más, en este caso la undécima, de Músicos en la Naturaleza, que queremos que sea una edición que traiga algunos cambios de organización en lo que es el recinto y en lo que es la organización del concierto. Y bueno, hemos querido que este año, que yo creo que vamos a tener un concierto un poquito más tranquilo, sobre todo en cuanto a personal, pues nos permite también hacer estos cambios. Bueno, la finca la conocéis, pasarme ese gosillo, cómo es y cómo un poco nos organizamos o nos venimos organizando habitualmente. Y bueno, lo más relevante de este año que vamos a hacer es que hemos cambiado el senado de sitio por fin. Es una cuestión bastante pedida por la gente que ha asistido estos años al concierto. La razón por la que no podíamos hacerlo tiene que ver un poco con cuestiones técnicas, sobre todo del tipo de estructura y el terreno que la sustenta. Y bueno, ya este año, por fin, se puede técnicamente poner escenario en la zona inferior de la finca. Ahí lo veis, esa foto es de ahora, donde lo están montando, ¿no? Es justo al contrario de donde estaba, en la zona de abajo de la finca. Y se puede porque no es necesario, en el escenario que traen este año, hacer ningún tipo de obra de consolidación del suelo en esa zona, que es complicado porque hay un arroyito y hay problemas con la confederación. No es necesario hacer esas obras para sustentar el escenario, ¿no? Hasta ahora eso era necesario y entonces nos complicaba mucho la actuación, ¿no? Y bueno, pues ya te digo, el escenario se ubicará ahí. Y bueno, pues un escenario similar al de otros años, con unas características de sonido, de imagen y tal, pues también similares a los de otros años. Pero este, digamos que este cambio de escenario provoca, pues un cambio general, ¿no? En lo que es la finca y donde se ubican las cosas. Pone el plano, Javier, por favor. Bueno, ahí vemos que va a estar en la parte inferior el escenario y luego alrededor de él, pues ya se van ubicando los bares, las zonas de baños o las zonas de los artesanos. Se va a acceder por la parte superior de la finca, o en la parte de arriba, lo vemos, que son, decimos, el cementerio, las cancelas, la parte superior de Mesegosillo. Y pues las personas que acceden, ahí estará un primer control y bajarán por la finca hacia abajo para incorporarse a lo que es el recinto propiamente del concierto. Esto que nos permite también, nos permite dejar la carretera, que es por la que ahora se bajaba habitualmente andando, libre. Es decir, como zona de evacuación o zona de salida de vehículos, de Cruz Roja o de otros vehículos que es necesario que salgan por ahí en el caso de cualquier eventualidad, ¿no? Digamos que las personas van a entrar y salir del concierto por el Prado, por Mesegosillo, y toda esa zona queda libre. Bueno, es otra distribución, yo creo que mejor que la que teníamos, evidentemente por eso la hemos hecho. Y bueno, vamos a ver cómo funciona este año, que esperemos que bien, y qué le parece a las personas que asisten al concierto. Bueno, esperamos en torno a 7.500 asistentes en función de la venta de entradas. Evidentemente, menos asistentes que tuvimos, por ejemplo, el año pasado. Pero bueno, yo creo que es una cifra muy interesante para el concierto, para el cartel que tenemos este año, y también muy tranquila, también nos viene bien para lo que es la organización del concierto, porque lo del año pasado, como ya dijimos, era una edición muy especial, ¿no? En 10 años y tuvimos algún problemilla de acceso, sobre todo, ¿no? Que este año también vamos a intentar solucionarlo mejor, ¿no? Como siempre, pues, llegarán también personas en autobús, procedentes de otras capitales de provincia, y la organización general de distribución de la gente, pues, es igual, ¿no? Si va habiendo autobuses que salen de barco de Ávila, y van parando y llevando a la gente, ahí os damos todos los datos, hasta Hoyos, y de Arenas de San Pedro, que también van parando y llevan a las personas a músicos, ¿no? Bueno, las puertas se abrirán a las 18.00, a las 6 de la tarde, y por la entrada principal, que decía en la parte de arriba, y luego se abrirá media hora después una entrada secundaria por lateral, por la zona de camping, para, bueno, facilitar el acceso lo más rápidamente posible también a la gente, ¿no? Y el concierto, propiamente, empezará a las 8.00, empezará Duncandú, de seguir a la ELO, y finalmente, en torno a las 23.15, pues, saldrá Manolo García, que finalizará el concierto en una actuación, pues, en torno a dos horas, ¿no? Yo creo que tendremos un concierto entre las 8 de la tarde y la 1 de la mañana, como es habitual, más o menos, en cuanto a las duraciones previstas, ¿no? También tendremos la serie de la tarde o permit, tendremos Contrabant, una banda que va a estar tocando, pues, los temas clásicos de músicos en la naturaleza, y animando un poquito la tarde, ¿no?, la espera por allí. Y también tendremos, porque, bueno, lo hicimos año pasado y funcionó muy bien, la posibilidad que desde el viernes, todo aquel que quiera pueda canjear su entrada por una pulsera que le va a permitir el acceso directo al recinto, pues, más rápido que si lo hace directamente con la entrada, ¿no? Una novedad de este año es que a todas las personas que asistan al concierto le vamos a entregar lo que denominamos un kit ambiental, ¿no?, que lleva un vaso, un vaso de medio litro, para que todas las consumiciones que pueda hacer no requieran, cada una de ellas, pedir un vaso en cada bar, sino que pueden rellenar, ¿no?, ese vaso, es un vaso, pues, de cierta calidad, y además serigrafiado con músicos de naturaleza para que se lo lleven a casa de recuerdo, ¿no? Además, un pequeño cenicero reciclable, donde dejar allí las colillas y llevárselas también a casa, ¿no?, lo cual nos viene muy bien a todos y nos ahorra mucho tiempo la limpieza del prado, ¿no?, por la noche, ¿no?, y todo ello con una bolsa, una bolsa amarilla, una bolsa de basura, para que cuando se vaya del recinto, pues, la basura que ha generado, incluido el cenicero si quiere, porque lo metan en la bolsa, y va a haber una batería de contenedores a la salida, donde puede depositar en la bolsa, ¿no? También una pequeña mochila que nos regala Ecoembes, que es un sistema integrado de gestión de envases, que es el que patrocina este kit ambiental, ¿no?, el que regala realmente este kit ambiental, bueno, pues, una bolsa o una mochila para llevarla al concierto, para llevar al jersey, como digo yo, que luego hace frío por la noche, ¿no? Y, bueno, sí que queremos entregar este año esto y aspiramos a que todos los años lo podamos hacer de la mano de Ecoembes, pues, yo creo que es interesante, y en este concierto más, ¿no?, siempre lo hemos dicho, la posibilidad de que las personas que asistan a ella, pues, tengan todos los elementos necesarios para tener un comportamiento desde el punto de vista ambiental todavía mejor, ¿no?, del que habitualmente tienen cada año. Bueno, plan de circulación, ya sabéis, por parte de la Guardia Civil de Tráfico, desde el sábado se cierran una serie de carreteras, que ahí las indicamos, ¿no?, donde ya no se puede circular por seguridad de acceso al recinto, y ahí vienen todas ellas indicadas y también en un plano, ¿no? Bueno, se ha elaborado plan de evacuación como todos los años, su señalización, lo que decía de los autobuses y los aparcamientos, que, bueno, siempre es un tema que es complicado, bastante complicado el organizarlo, ya llevamos años, pero aún así, pues, es complejo. Gracias a, como sabéis, a la mucha gente de Hoyos del Espino, ¿no?, que nos cede sus prados y sus huertas para ese día, ¿no?, como aparcamiento, pues, vamos a disponer en el entorno del concierto de 3.503 plazas de aparcamiento, que entendemos que va a ser suficiente, el grueso son para turismos, pero también vamos a tener para motos 20 plazas de autobús y en lo que llamamos parque número 7, que ahí está indicado en un plano y estará perfectamente indicado a la entrada, le dejamos para autocaravanas para 50 plazas, que lo hemos tenido otros años y la verdad que sí que se ocupa y la gente que viene a autocaravana nos lo agradece. Tendremos en torno a 20 personas en todo el control del aparcamiento, pues, indicando a todo el que venga dónde poder aparcar, lo mejor posible, dónde salir y por dónde entrar, ¿no? Y, bueno, entendemos que con esas 3.500 plazas la afluencia prevista será suficiente para atender adecuadamente a las personas que nos acompañan. Bueno, en cuanto a limpieza y demás, pues, el mismo plan de siempre, de intentar esa misma noche que todo quede perfectamente limpio el recinto y, bueno, también se colocarán en torno a 50 sanitarios portátiles, como todos los años, pues, para las personas del concierto. Toda la organización, pues, tenemos que dar las gracias, como siempre, tanto a la Guardia Civil como a SACIL, Cruz Roja, ¿no?, voluntarios que se vuelcan con el concierto. Tendremos cerca, entre unas cosas y otras, hay 500 personas trabajando, al final, para que todo funcione muy bien, ¿no? Y, bueno, disponemos desde seis ambulancias, un hospital de campaña, primero, auxilios, comunicaciones, voluntarios, personal de la UME, personal de extinción de incendios, es decir, bomberos, todo aquello que necesita un evento como este, ya ha probado ya en otras ocasiones y, evidentemente, pues, agradecer a muchísimas personas que vienen el sábado por la noche a trabajar aquí para que todo funcione bien, esté perfecto, ¿no? También este año, bueno, lo probamos el año pasado y funciona y estamos contentos de que sea así. Vamos a poner una zona con puestos para artesanos de Gredos que puedan vender sus productos durante el concierto, ¿no?, a la gente que asista. Este año tendremos nuevos artesanos de aquí, del entorno y, bueno, pues, también nos gusta que ese tipo de actividades funcionen y que otras personas, pues, también puedan sacar un pequeño beneficio de la gente que asiste al concierto. Y, finalmente, hemos puesto la previsión meteorológica, que es extraordinaria, 16 de mínima y 27 de máxima, que, bueno, tenemos temperatura ideal, no se prevé lluvia de ningún tipo, como todos los años. Yo creo que tenemos demasiada suerte ya, ¿no?, algún año de estos no sé. Y, bueno, esto de los 16 y 27 está bien para Madrid, ¿no?, para decirle, vengas ustedes aquí a Bios del Espino, que va a estar estupendo. Bueno, y nada más, desear que todo salga bien. Como siempre, agradeceros también, como siempre, a los medios de comunicación todo el apoyo, la difusión que dais al festival. Este año tendremos 26, 25, me parece, medios acreditados durante el desarrollo del mismo, ¿no?, muchos de ellos, pues, muy específicos desde el punto de vista musical, que también contribuirán, pues, a, a dar a conocer nuevamente el desarrollo del concierto, ¿no?, que yo creo que va a ser un gran concierto. Es el último concierto de la gira de Manolo García. Es la primera vez que actúa en un festival. Manolo García suele actuar en conciertos él solo, ¿no?, la primera vez que actúa en un festival. Y yo creo que el recinto, el artista, el tipo de conciertos, el tipo de música, ¿no?, que hacemos en Gredos, se adapta muy bien, ¿no? ¿Qué decir de la electric orquesta, que quizá sea un poco más de gente ya de mi generación, ¿no?, y ya conozcáis menos, pero yo creo que es un grupo mítico de los años 60, de los que traemos a Gredos, de los que nos gusta traer a Gredos, ¿no? Bueno, y de un candú, pues oye, también poco a poco tenemos que añadir, ¿no? Yo creo que es un cartel español, como dicen, o muy español, o más español que otras veces, ¿no?, pero es un cartel muy de Gredos y va a ser un gran concierto, que bueno, no va a ser la décima edición, porque es la undécima, pero yo creo que también va a hacer honor al festival, a los años que llevamos y a la idea y al espíritu que tiene Gredos, que finalmente es, como siempre digo, congregar a gente que le gusta la música, la buena música, le gusta la naturaleza, y que lo que queremos es que vengan al concierto y que vuelvan, ¿no?, en otras ocasiones, ¿no? Y yo creo que este año, pues son los 7.000, los 8.000, los que vienen siempre a Gredos, ¿no?, gente que ha venido desde la primera edición y que le gusta a Gredos, que le gusta la música aquí, que siguen ayudándonos y acompañándonos y tirando del festival, y eso es lo que queremos cada año. Y nada más, por mi parte.